Ok, mis hermanos, muy buenos días. Estamos aquí desde Key West, en el hotelito, descansando, y vinimos un poquito a tratar de sacar esos tamales de diciembre. Ok, me pareció importante hacer este video. Dije, no voy a hacer video durante las vacaciones, pero estas cosas, pues, me pareció importante compartirlas. El último video, donde hablé sobre la herramienta del OTR Performance, mucha gente se interesó y mucha gente me preguntó. Y justamente la compañía de OTR Performance me contactó, pues, dando las gracias por promocionar su herramienta. Yo no lo hice por promocionarla, ni porque tengo un convenio especial de pago con esa compañía, no, ni mucho menos. Lo compartí porque me pareció útil, pero ellos me contactaron, agradeciendo por el video, y dice que me mandaron un código de descuento por si alguien está interesado en adquirir esta herramienta, que a mí me parece muy útil, pues, al momento de comprarla, utilicen ese código de descuento. Entonces, tienen que ir a la página otrperformance.com, y antes de procesar el pago, eligen la herramienta. Recuerden que tienen que elegirla por el modelo, por el motor que tengan ustedes, y por el año del camión que tengan ustedes. La marca del camión, obviamente. Entonces, antes de procesar el pago, de proceder al pago, ahí va a aparecer una caja de, un espacio donde dice código de descuento. Agreguen ahí la palabra Colombia, es todo, Colombia. No importa si es mayúscula, si es minúscula, solamente la palabra Colombia, y eso les va a, con eso les van a dar un descuentillo. ¿Qué, hombre? Sirve, sirve, sirve para unos, para unos, para unas arepitas y unas cervecitas sirve. Entonces, solamente eso, solamente quise agregar esa información. El video ya no lo puedo modificar, ya no le puedo agregar nada. Una vez que subes un video a YouTube, ahí se quedó. Y, pues, no lo quiero borrar para procesarlo, esperar que llegue a la casa dentro de una semana, para volver a procesarlo y volver a subirlo. Entonces, de una vez lanzo este videíto. Ahí en la descripción de este video voy a dejar el link para el video del cual les estoy hablando, donde está la herramienta esta, porque es lo único que puedo hacer por ahora. Pero, como si les digo, si les interesa comprarla, agreguen el código de descuento Colombia y el descuentito hay que les den, pues, bienvenido sea. Y, por ahora, nada más, mis hermanos. Voy a seguir aquí dándole a las máquinas. Dios me los bendiga. Bye, bye.